Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en la temporada número 3 Todavía no he jugado ni una sola partida, la acabo de descargar Y tengo unas ganas tremendas de empezar a darle duro Y en este caso chicos, lo que vamos a hacer es comprar el nuevo coche Vamos a empezar la nueva temporada ya que nos van a colocar en rangos, no sé qué y tal Y todo está un poco desequilibrado, al principio es un caos Pues vamos a comprar el nuevo coche Lo primero que vamos a hacer es irnos a la tienda de objetos Porque hay algunos que se os ha quitado el código, a otros que se ha caducado El caso es que yo voy a poner el código que me apoya a mí, DIFRIZGELTESU Porque es el código de mi novia, vive conmigo y salimos los dos beneficiados Así que si queréis apoyadme, básicamente usad este código Yo no tengo ningún código, ni Dual, ni DualView, ni DualView Israel, ni DualView YouTube, ni nada No tengo ningún código en Rocket League, nunca lo he pedido porque ya tenemos este Y entonces nosotros utilizamos este, ¿vale? Así que el que quiera apoyar, pues que lo use Vamos a irnos a la sección Rocket Pass y nos vamos a ir a comprar el Premium Estoy por comprarme el de 2000, la verdad Viene un lote de 12 categorías, no sé si merece la pena, creo que no Realmente para cualquier persona creo que el 1000 Pero yo venga, me voy a comprar el lote, me voy a comprar el lote Voy a comprarme el lote de 2000 Ahí está Y me desbloqueo, pues 100 créditos Me desbloqueo el nuevo coche que me lo voy a equipar ya Conseguimos el Tire Changer, un nuevo título También vamos a equiparnos el nuevo letrero Vamos a equiparnos el Turbo Vamos a equiparnos... no, esto no El casco no Vamos a equiparnos la nueva Calcomanía Estas nuevas ruedas La pintura no estoy seguro, la verdad No, no, la pintura no la voy a equipar, venga El título High Pin Hero El Octane Aritum Tres cuernos Nah, tampoco lo voy a equipar Jardín, guerrilla rápida Las ruedas cruce Un Drop, otro Drop, vale Y más o menos, pues nos ha quedado una cosa así Vale, que es lo que viene siendo el nuevo coche Obviamente luego lo puedes pintar un poquito El aspecto tiene muy buena pinta, la verdad Si no me equivoco es Hitbox Dominus Si no, lo pondré por pantalla si me he equivocado Pero creo que se puede hacer algo Más o menos chulo, ¿no? Igual con un amarillo O con un blanco Bueno, habrá que ir buscando un poquito Lo que mejor le combina al coche Yo lo voy a poner así en naranja Voy a ponerlo con el anonizado Para que sea color oro Ya veis ahí, hacemos el oro Y voy a ponerlo... igual también anonicen, ¿no? Le queda bien, le queda bien La verdad, anonicen total le queda bien Quizás podría combinarlo con otra cosa Por ejemplo, el dibujo animado Así brilla más todavía el oro Venga, sí Que así brilla el oro bastante Yo creo que le queda bastante bien Así que yo creo que es suficiente Yo creo que me sirve Yo creo que me vale Así que vamos a probar el nuevo coche El señor Tairano Con este diseño Bueno chicos, pues estamos aquí en partida con el nuevo coche La verdad es que nos ha metido en el mapa de la anterior temporada Me hubiese gustado que hoy, al menos nada más empezar Te tocará sobre todo el nuevo mapa El de las carreras Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada El caso es que estamos probando aquí Lo que viene siendo el nuevo coche Que tiene muy buena pinta Nota un manejo bastante bueno Es un Dominus Pero de manejo yo diría que es mínimo Parece un híbrido Aunque luego en el lateral Sí que es verdad que parece un Dominus Luego en el lateral sí lo parece Pero así como está ahora Parecería el típico coche pequeño Tipo Endo, Jagger El típico híbrido Literalmente el típico híbrido No el Dominus No un coche largo Nunca he hecho un coche potente No sé Me da una sensación muy extraña La verdad creo que es el primer coche Dominus Que me pasa esto Bueno, intento hacer un poquito de freestyle Es normal Acá empezó la temporada La gente pues está jugando bastante relajada Hay gente buena en rangos bajos Rangos bajos en rangos altos Bueno, hay un poco de todo en todo La gente se tiene que colocar chicos Entender eso No os preocupéis Al principio no llegáis al mismo rango Que la anterior temporada Costará un poco que la gente Se coloque Que llegue a su rango y tal Así que Con calma Bueno, nosotros vamos a colocarnos Vamos a irnos a la cola Como siempre Ahí está La gran cola del Mercadona Somos dos para uno Si me pasas el balón es gol Si le arremata el otro también Da igual, mételo tú Mételo tú Da igual Lamentable Lamentable Dos de su equipo Que se quedan robando turbo El mismo turbo Dos de mi equipo que atacan Y ninguno da el balón Se lo comen Y al final Esta jugada ha sido Como espectador Lamentable Pero bueno Probando el nuevo coche Por cierto El turbo es bastante feo El turbo es bastante feo De los conos es bastante feo Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa nada Si queréis chicos Por cierto Que me compre El coche de nivel 70 Consiga el blanco titanio Y todo ¿Queréis que os enseñe El coche máximo Que se puede conseguir En el Rocket Pass? Suscribiros Activar la campanita Y darle like Si ya estáis suscritos Pues nada Pero si eres nuevo Estás viendo este vídeo Porque ha salido una temporada Ya has visto Que estoy jugando Con el nuevo coche Suscríbete Y mañana Os subo un gameplay Con el coche De nivel 70 Que hay que gastarse Como 10.000 créditos Para poder conseguirlo Así que Mañana Si veo Que hay apoyo Que hay subs Que hay likes En este vídeo Mañana tenéis gameplay Con el coche De nivel 70 Si no mañana será pasado Pero lo tendréis esta semana ¿Vale? Vamos a ver Cuidado este toque El doble Tapo el doble Es que me lo he visto venir Me lo he visto venir Que era un doble Que no tenía Angulito Para poder meterlo Tuya No os peleéis No os peleéis Lamentable Se tropieza El de la portería No sé Que rango es esto Hay Grand Champions Pero no tengo ni idea Se tropieza Con el Con el palo Va hacia atrás Dios mío Que caos Y acaba la partida Bueno El coche maravilloso Buen manejo Vamos a hacer otra partida Para Ya sabéis Echamos la primera partida De todas Y vamos a la siguiente Pues volvemos a estar en partida Chicos Esta vez nos ha tocado Un equipo Así que seguramente nos ganen La verdad No me imagino Y vamos a seguir probando El coche Aspecto maravilloso Las ruedas Pues mejor Yo creo que combinarían Otras mucho mejor Que estas La verdad Pero bueno Como son las primeras Que te dan en el pase Pues tenemos puestas estas Luego ¿Qué más tenemos? Bueno La calcomanía es bastante bonita La verdad Como la he pintado Y demás Me ha gustado Y bueno Creo que tiene bastante potencial Este coche Creo que tiene bastante potencial No voy a decir nada Todavía Pero molaría Intentar Manearlo La verdad Me gustaría Que como main dominus Que soy Me gustaría intentar Controlarlo Por probar No Por probar una temporada A conseguirlo Cuidado Que explotan No van a meter pase Vale Va a entrar mi compañero otra vez Porque respawn Realmente tendría que entrar yo Pero como él ha respawnado ahí Pues ya se queda ahí Vale Vamos por aquí arriba Ese rebote No es bueno Cuidado donde la despejas Justo donde está todo el mundo Justo donde estaban los dos Siempre Una de las mejores cosas Que puedes hacer en rocket Es despejar Donde no hay rivales ¿Vale? O donde hay compañeros En este caso Hay veces que te esfuerzan A despejar Por donde te están esperando Y así te vuelven A meter la presión Pero tú siempre tienes que Intentar despejar Por donde no te lo vuelvan a dar Por lo menos pronto Por lo menos que un rival No te lo dé pronto Por lo menos Ah, qué pena Que me ha chocado sin querer No pasa nada No ha sido fallo suyo Ha sido sin querer No pasa nada A veces tengo fallos también Ellos tienen fallos Y eso ha sido sin querer Como esto también ha sido sin querer No pasa nada No hay problema No hay problema No hay problema No te preocupes No te preocupes Crack Y ya estamos jugando Contra un equipo Que ya bastante difícil es De por sí Así que No te preocupes Hay que entrar Fuerte Muy bien El otro la remata Y la Ah, vale Menos mal Y la falla No me lo puedo creer Vale, buena ¿Ves? No pasa nada Le ponemos buena Que se motive Si estás jugando con desconocidos Por voz Podéis decir Pero qué malo es Que no sé qué Da igual Eso no pasa nada Por voz Si él no está Si él no te escucha No pasa nada Pero Puedes raguear Pero no le pongas nada en el chat No le digas nada Porque le fastidas la experiencia Se siente mal jugando Ya va a fallar más balones No vas a conseguir nada De verdad No vais a conseguir nada Por poner buena salvada Buena salvada Buena, buena, buena No vais a conseguir nada Solo le vais a rayar más Solo vais a hacer que ya Ya sí que seguro Que jugar bien no lo va a hacer Que yo soy el primero Que muchas veces critico a los compañeros Lo critico bastante O sea También me critico a mí mismo Y me digo que malo soy Que no sé qué Pero Intentad Intentad hacerlo Por ejemplo Esto era un gol ¿Lo he fallado? Pues lo he fallado No pasa nada ¿Ellos habrán acordado de mí? Pues habrán acordado de mí Por fallarla No pasa nada Mientras no me ponga nada en el chat Pues no pasa nada A ver, a ver Estamos haciendo un lío Me está chocando ya no sé quién El balón ese El balón ese tenía que haberlo despejado Por la izquierda y no por la derecha Que es donde están los tres suyos Eso es gol Eso tiene que ser gol No apunto Ahora sí Buena Bien No pasa nada No pasa nada Es un pase ¿Veis? No pasa nada Un pase Tenía toda la portería Para él solo Tiro al medio La ha tirado fuera La enganchó el otro gol No pasa nada O sea, mira le hemos metido gol Sobre todo me he estado dando cuenta Que son súper agresivos Ese se tira Se ha tirado Pero se ha tirado el balón Sin necesidad de tirarse completamente O sea, no tenía oportunidad De hacer nada Estoy haciendo de support De esta partida totalmente Freno los Madre mía Se tiran los dos Freno los balones Les intento Colocar un poco Estoy otra vez atrás ¿Os dais cuenta? Este a ver qué hace Vale Está bompeado Eso tiene que ser tuyo No pasa nada Eso se va muy lejos Eso se va muy lejos Eso se va muy lejos No pasa nada Hay balones que hay veces Que son mejor ni tocarlos, chicos Ni tocarlos Ya se alejan ellos solos Si veis que nadie remata Dejáis que se vaya Que se vaya por la línea de fondo Y ya está Vale, vamos a dar la vuelta El otro está rotando por detrás No, tienes que atacar Tienes que atacar Que si no vas tú voy yo Mal hecho ahí Estaba yo detrás suyo ¿Balón nos lo va a devolver? Madre mía Madre mía ¿Cómo iba ese bote? Va la conexión un poco Truscus, ¿no? 167 de pin Sí Veo algún balón Que rematan Y de repente sale Despedido fuerte Sí, sí De ahí un poco de la Según han dicho Va un poco mal estos días Porque está entrando Mucha gente Y tal Con la nueva actualización Así que Madre mía Qué bien Fijaros que el que ha metido Los tres goles Es el mismo que al principio Lo ha hecho mal Ven, le ponemos buena Que se motive Ahí está Has hecho genial, bro Ya estaría, chicos Ya estaría Ya está full motivado Si lo hubiésemos ragueado Seguro que Buah Igual hubiese dado hasta forfeit Igual hubiese dado hasta abandonar Déjame ese turbo Nada, no me voy a poder Está bien Atacad vosotros Ya os cubro yo No pasa nada Son súper agresivos Los dos Súper agresivos ¿Veis? Por ejemplo Este balón lo tengo yo Tiene que entrar él Vale Ahí me he colado yo Ahí me he colado yo Si me he tirado a una No tenía que tirarme a la segunda Buah Vale, tocó esta Voy a ver si puedo quitar un poco Vale No está mal Por cierto, bonito Nissan El que hay por ahí Esto Nissan pintado Bastante chulo Me chocan Están buscando las demoliciones A ver si nos hacen algún golpe Pero creo que les va a salir mal Uy, el pin como se está elevando El pin se nota que se está elevando Porque el balón Le tocan y de repente Sale volando Éntrale tú Vale Si no le entras tú A ver si puedo entrarle yo Bye Nah, ya está ahí atacando No puedo Es mejor dejarles Es tontería subir los tres Es tontería Ahí está Otro Bah, está bien Está bien Pues nada chicos Aquí está la review completa del coche ¿Merece la pena el Rocket Pass? Pues como siempre Te compras mil Ah, los coros se quedan quietos en el suelo Que guapo Te compras mil créditos Te los devuelven al nivel 110 Te llevas todos los objetos Yo creo que merece la pena completamente Estamos jugando en Grand Champion ya Así que Imagino que nos coloquen C3 o así Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Ya sabéis Apoyo máximo Y mañana o pasado El coche nivel 70 En blanco titanio Ahí a tope Con un montón de ruedas Y cosas del pase también Así que nada chicos Un fuerte saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!